Un balance positivo, nos hemos acercado mucho con nuestra afición, hemos ganado mucho en la identidad, en la pertenencia, en la plaza, la afición ha regresado nuevamente al estadio, desde el punto de vista deportivo, los primeros seis meses fuimos campeones, si bien no calificamos al torneo anterior y perdimos una final de ascenso, creo que nos hemos repuesto muy bien y hoy en día peleando arriba para poder cumplir el objetivo, que es el ascenso a la primera división y a punto de disputar una semifinal de copa, así que muy contentos con este año deportivo. Esto es más que una pasión, es un sentimiento irle al Necaxa. Yo trato de seguirlos a todos lados donde andes, yo los sigo, yo soy aficionado de bolsa colorado. Y desde el Monterrey andamos viajando a Pascaliente, Sinaloa, donde juega en Necaxa y partidos importantes como este, siempre vamos a estar. Y en Monterrey hay mucha afición necaxista, hay demasiada Monterrey, cuando juega en Necaxa allá, va a ser también un buen recibimiento. Es el Necaxa, tenemos que ganar todos los títulos que peleamos y lo vamos a seguir buscando. Buscando.